Ya llegó el amor de la vida de Dalet, su hermana D'Aleiza. ¡You love me! Dalet, baila, baila, Dalet. ¡Ay, mi brujita! Anda en pijama, está haciendo mucho frío, chicas. No hubo glamour. ¡Ve a mi bebé! ¡Ay, mi brujita! ¡Ay, mi brujita! ¡Ay, mi brujita! Y está la promoción del paquete de tres Es recibes uno gratis Solamente pagas por dos y uno free Pues bueno ya tengo a las niñas aquí Vamos a tratar de descansar Mañana hay escuela Trabajo De todo Y ya no me volví a conectar luego luego Porque el cargador Supuestamente yo estaba cargando mi celular Y a la vez estaba en vivo Y si marcaba que estaba cargando Y no sirve ese cargador Así que tardó un montón Para que me sorprendiera Si no se les olvide usar el código Kenya Como a mí que se me olvidó Para que se ahorren el envío también Así que hagan su iPop y entren Porque no sé que tanto va a estar la promoción No sé que tanto va a durar el producto Hagan su iPop para que agarren su golden onion y ya Good morning baby girls Good morning Good morning A ver yo Bueno chicas Me voy a alistar rápido Voy a alistar rápido a las niñas Porque Dalisa quiere llegar temprano a la escuela Por eso durmió Dalai aquí con nosotras Para levantarla temprano Porque ella es la que tiene más problemas En levantarse temprano Y siempre la estamos esperando Así que Bueno de hecho me dice Mami ¿Es de noche o es de día? No mi amor Le digo es de día Así que levántate Pero bueno Ya nos vamos a alistar Que tengan un lindo día Ya me cambié Solo falta peinarme Bueno Falta peinarnos Sí Tú también estás brujita Como mamá Dale ya tomó lechita Ya le cambié su pañal Y ahora quiere ir a la sala Ya sé El peinado que pidió Dalai Le digo que me gustó Porque se lo hice súper rápido Y se le ve bonito A ver mi amor Se le ve bonito Y con el copete Love it Bye ¿Y dónde está la china? China, china, china Bueno chicas Ahora toca cardio en ayunas Así que vamos a darle 30 minutos Y bueno No es mi favorita Pero Ya estoy aquí Hay que darle Está dura Oh my God Ya mero termino chicas Ven Y estoy sudando Pero nada que ver O sea estoy sudando mucho Pero nada que ver A como estaba sudando ayer Con los ejercicios que hicimos con la Pessy Bueno vean Estoy sudando porque me dejé el saco Y la blusa O sea vean el top Está todo sudado Oigan Este Iba a ser Hablando de Nuestra coach Pessy Iba a ser otra vez la rutina Pero creo que mañana Jueves Este nos vamos a volver a conectar en vivo Con la página de BS Fit Reto Para hacer otro entrenamiento Así que Necesito esa energía Para mañana Les confirmo si lo vamos a hacer Para que estén al pendiente Para que hagan La clase conmigo Creo que la primera clase Ya este Pude conocer A la coach Pessy Creo que Pessy Me pudo conocer a mi también Nomás le pedí unas cositas Para que me ayudara Que creo que nos va a servir a todas Y pues nada chicas Les confirmo Sale Para darle con todo Y para sudars Para mí ayer Literal Con el entrenamiento Que hicimos Fue un reto Eso fue un reto Para mí Pero Me gustan los retos Así que Lo quiero volver a hacer Hay que volver a hacerlo muchachas No hay que rajarnos Y también Ya faltan poquitos días Para que se inscriban al reto Creo que faltan muy poquitos días Así que Si te quieres inscribir Desliza aquí hacia arriba Para que entres Entra al reto Y vamos a hacerlo juntas Hay que motivarnos Hay que echarle ganas Hay que hacerlo juntas Así es Chicas Pues lo padre de este reto Es que obviamente Te dan los ejercicios Que debes de hacer Puedes agarrar tu plan de alimentación Siempre me preguntan Que como sé que comer Pues ahí envías mi reto Este Puedes agarrar los suplementos también Todo lo que necesitas Este Para motivarte y hacerlo Ay que bonito Le huele a la greña A mi chinita Ay que hermosa bebé Ya salió Le está dando el airecito Mamá pero está haciendo mucho frío Es que yo soy bien friolenta Ella es encantada Bueno ella quiere que le siga dando el aire de la rosa de Guadalupe ¿Verdad mi amor? Vean Que portadita Ella está mirando Los pavorreales Los árboles Le encanta la naturaleza a mi bebé Oh oh Ya entró en modo relax mi bebé Vean Me escuchó Ahorita lo que hago Es Paro aquí la carriola Y la sillita La acuesto toda Porque vean Se está quedando dormida Yo creo que ya se quedó dormida Entonces ya de aquí Solamente la voy a acostar Vean Así está ahorita Y vean Como la voy a acostar Bueno la pasé un ratito Porque se despertó Pero ya se quedó dormida otra vez Vean Así se mira Pues toda la sillita ya acostada Y pues ella queda muy a gusto Chicas Justo a tiempo Me voy a preparar mi Mi shake Y voy a usar esta proteína Que es de Naturista Clementina Y ya me llegó Y ya me llegó El Noni Ahorita no lo vamos a tomar Le eché la promoción Vean Hace cuenta que compré dos Y uno fue gratis Que será la promo Aquí está toda la información Nos vamos a tomar Olivia Y yo la primera onza De este premium Noni 100% juice Bueno chicas Olivia ya se tomó su onza Y dice Que a ella le sabe un poco como a vinagre Vamos a ver Esta es una onza Salud Me sabe Me sabe A Noni No pero ya en serio Este Le digo Olivia Que a mi me supo A Nanche ¿Se dice? Sí Nanche No sé si sepan Pero si sabe a Nanche Está rico No está mal Bueno vean Acabo de abrir La proteína Ya me he terminado Estas Pero vean Está llena O sea Está hasta el tope La proteína Wow Chicas Tengo una obsesión Con skin care Creo que ya lo saben Tengo demasiado producto Para la piel Pero bueno Vean Este sample Que me lo mandaron De DS skin care Plantitas Moisturizer Me encantó Tiene CBD y aloe Vean Tenemos Be Flawless Skin Que lo tuve que comprar Ovi Ya saben Todo lo que sea skin Lo quiero Este lo estoy usando Todos los días Que es SPF 30 También este Que es el claro Que sí Vitamin C De Desi Chicas Pero ya En serio Este gel Foaming cleanser De Be Flawless Skin Está O sea Con poquito No saben No saben Lo increíble Que está este Cleanser En serio De todo Me encantó Este Y el SPF Me voy a bañar Y me voy a cambiar Pero me gusta Lavarme la La cara Luego Luego Porque Pues ya saben El sudor Y todo eso Pero Vean Este Cleanser De Be Flawless O sea Ahora enseñándoles Lo que me voy a poner Porque ahorita Me voy a meter a bañar Son estos nuevos sets De Our Fashion Boutique Pero vean Estos colores Me voy a poner Este Rosita Obvio Me encantó Y les quiero enseñar Bueno pues ya saben Que tengo El descuento Con Our Fashion Boutique Es Kenia 25 Para que reciban Un descuento Si entran a ordenar Y en las órdenes Más de 75 El envío es gratis Vean Este short Me encanta La parte de atrás Y que es Muy padre Que es Vine también La playerita Y ahorita Que me bañe Me lo voy a poner Y les enseño Cómo se ve puesto Pero ya saben Our Fashion Boutique Siempre se les vende Todo súper rápido Aquí les dejo El swipe up Y aprovechen Los descuentos Bueno chicas Solo para invitarlas Mañana Me voy a conectar En vivo Este con la página Del reto Vamos a tener A la coach Pessy Aquí también Le voy a hacer Para que la sigan Y vamos a hacer Un workout Lo pueden hacer Con nosotras Vamos a estar En vivo A las 11 de la mañana A la hora de aquí De Los Ángeles Para que se conecten Lo hagan conmigo Necesitan muchas ganas Agüita Y un espacio Es todo lo que necesitan Así que no hay excusa Para que mañana Hagan este entrenamiento Conmigo Y Hagan este entrenamiento Hagan este entrenamiento